Hola, ¿qué tal, amigo televidente? ¿Cómo está? Qué gusto encontrarnos una vez más. Acomódese en este fin de semana porque la edición de esta ocasión de Una Mano por Guate viene cargada de energía positiva, esfuerzo, talento y hasta de sorpresas. Bienvenidos al programa creado para hacer de nuestro país un recinto de seres humanos solidarios, justos y luchadores. ¡Comenzamos! Es momento de comenzar. Acomódese, acompáñeme. No se despegue de su televisor porque le hago la pregunta. ¿Sabía usted que uno de cada 700 niños que nacen actualmente en el mundo tienen el síndrome de Down? ¿Pero qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Cómo empezar? ¿Existe una fundación? Déjeme comentarle para responder esas preguntas en nuestro país que a partir de los 30 días de nacidos recibe a niños con este síndrome. Conozcamos un poco más juntos de esta loable labor. En el mundo existen muchos tipos de personas, pero hoy queremos que conozcas a personas muy especiales. El síndrome de Down es resultado de un cromosoma extra en una persona. En vez de contar con 46 cromosomas, se tienen 47. Este síndrome es el más conocido a nivel mundial. No se conoce la causa hasta el momento que se puede presentar en cualquier bebé al momento de la concepción. Otra de las características del síndrome de Down son los problemas de aprendizaje. Es decir, que los niños van a aprender a leer, van a aprender a escribir, van a aprender a hacer algunas operaciones matemáticas, aunque les va a llevar un poco más de tiempo. Sin embargo, todo esto es parte del proceso de aprendizaje y de lo que los niños y los jóvenes obtienen aquí en la Asociación Guatemala para el Síndrome de Down. Aquí los niños reciben estimulación temprana, educación especial, terapia física, terapia de lenguaje y otro tipo de terapias especiales como surf, también billar, golf y muchas otras actividades. Los niños acá están en el programa de olimpiadas especiales, un programa muy completo que les permite a ellos entrenar hasta dos y tres veces a la semana en diferentes disciplinas deportivas. Incluso algunos de nuestros jóvenes han participado en eventos internacionales y olimpiadas. Un hijo que nace con Síndrome de Down es un bebé como cualquier otro. Es el fruto del amor de los padres. Sin embargo, muchas parejas consideran que es algo con lo que no podrán en la vida. Sin embargo, al buscar ayuda podrán determinar que es un ser humano con muchas cualidades y potenciales que hay que ayudar a desarrollar. Tomamos la decisión de hacer algo al respecto, de poder abrir nuestro corazón para otras familias también con hijos con Síndrome de Down y que ellos pudieran tener acceso mucho más al alcance de sus posibilidades para una atención adecuada, para una educación profesional y específicamente para sus hijos. Ya que no se cuenta con una entidad estatal que tenga a cargo velar por los menores y adultos que han nacido con el Síndrome de Down, surge hace más de una década la Fundación Guatemala para el Síndrome de Down. Casi 15 años nace mi hijo Alfredo y pues es diagnosticado con Síndrome de Down. La noticia nos cae como sorpresa. Al principio pensamos que era algo negativo, ¿verdad? Porque se angustia. Lo que se escucha sobre el Síndrome de Down muchas veces son cuestiones como limitaciones, como le va a costar, como hay diferencias y cuestiones así. Pero la realidad es otra. Poco a poco fuimos descubriendo que el Síndrome de Down no era algo dañino ni algo malo, sino todo lo contrario. Pues sí había que esforzarse porque esa es la realidad. Cuando a uno le dan un diagnóstico de un niño con Síndrome de Down no es nada fácil. Entonces, uno lo primero que piensa es, ¿qué voy a hacer? O sea, pues lamentablemente no hay muchas instituciones que abran puertas. Al menos cuando ella estaba más pequeña, pues no había, ¿verdad? Entonces, hasta recuerdo muy bien que hace como 11 años atrás, un día viendo la prensa, me encontré el anuncio de la Asociación Guatemala para el Síndrome de Down y pues decidimos ir a conocerla. Empezaban en ese entonces, era algo pequeño. La Fundación Down Guatemala está abierta a cualquier tipo de ayuda que usted, amigo televidente, pueda dar. Y para ello puede marcar el número 2277-5930 o visitarles en la décima calle 11-13, zona 3 de Misco, en la colonia Nueva Montserrat. A través de internet nos encuentran como downguatemala.org o también en Facebook como downguatemala. Si se contactan a través de redes sociales, pues ya les damos una cita y pueden venir a platicar por contarnos qué son sus necesidades, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto tratamos de apoyarles en todo lo posible. Pero también se ha organizado un evento deportivo, en el cual usted está invitado a participar, con el cual estará apoyando a los niños y jóvenes de esta fundación. El torneo se realizará el viernes 26 de octubre en el Guatemala Country Club a las 7 de la mañana. Para más información pueden contactar a United Airlines o pueden contactar en Facebook en la página United Charities. También que ellos tienen toda la información. Bueno, y no es un secreto, todos lo sabemos, que todo esfuerzo y dedicación tiene su recompensa. A continuación conoceremos a una jovencita que se ha esforzado mucho y fruto de ello ha logrado conseguir el pase directo en gimnasia rítmica en una competencia que se llevará a cabo al otro lado del mundo. Conozcámosla. Diana Carolina Paz Cruz tiene 21 años. Nació con síndrome de Down. Sus padres decidieron llevarla a la Fundación Guatemala para el síndrome de Down. No todo ha sido fácil, pero con esfuerzo, dedicación y mucho amor, su desarrollo es más que satisfactorio. Ha aprendido a desenvolverse sola, por así decirle, ¿verdad? Ella no recogía sus cosas, le costaba amarrarse los zapatos, cositas así. Y con el tiempo que fue pasando, pues nos fuimos dando cuenta que valía la pena porque no solo estaba aprendiendo educación, sino que aprendía talleres. La vida le ha puesto algunas barreras a Rosy, pero como muchas mujeres guatemaltecas, no se ha dejado vencer y junto a su familia han salido adelante. Yo muy feliz de tener una hija como ella, porque ha sido de gran bendición para mi vida. No solo por el hecho de estar acá, sino porque yo también fui diagnosticada con cáncer de mamá. Y pues hasta en eso la asociación me ha apoyado psicológicamente también, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos para acá. Rosy está llena de orgullo cada vez que ve a los ojos a su amada Diana. Y los frutos están a la vista. Incluso los logros deportivos son un valor agregado. Ella se ha destacado en varias ramas, por así decirlo. Jugando billar, boliche, natación. ¿Trol? ¿Trol? Sí, entonces, y ahorita que está en gimnasia rítmica, que pues yo, como le digo, muy agradecida con la asociación, porque si no fuera por ellos, pues a ellos no se les dieran esas oportunidades, porque igual uno de papá pues no gusta a veces y entonces ellos son el medio. Pues tal y como dice el dicho, querer es poder. Y en Guatemala eso es lo que deberíamos buscar, ayudarnos unos con otros. Y acá, pues en esta fundación Down, que es donde los niños y jóvenes y adultos reciben apoyo de todo tipo, pues ellos han logrado salir adelante, han logrado muchos éxitos en su portavida. Si usted tiene un caso de un hijo o un familiar, alguien que tenga síndrome de Down, acá es el lugar adecuado. Los números y la dirección aparecen en pantalla para que usted pueda venir y recibir la educación y el apoyo, y sobre todo, el amor para estas personas. Y sobre todo, el amor para estas personas. ¿Qué introducción es de esta segunda fase de Una Mano por Guate en este fin de semana? La semana pasada disfrutamos de la música gracias a decenas de niños y grandes que cada sábado se reúnen para aprender y compartir de la mano de World Bishop. Ese día junto a usted descubrimos dos talentos innatos originarios de San Juan Zacatepeque que es que nos deleitan con la marimba y con el piano. Les presento a Oscarito y a Yajaira. No podemos pensar en nuestro país sin escuchar al fondo esas teclas de hormigo que resuenan desde lo más profundo de nuestros corazones. Mucho más cuando los intérpretes son pequeños gigantes del arte, promesas de una nación que necesita de ese talento y entrega pura que nos ofrece nuestra niñez. Él es Oscarito. Empezó a interpretar la marimba a sus cortos dos años y hoy, como lo ven, es fabuloso. Su mami, con el corazón lleno de orgullo, nos cuenta cómo iniciaron juntos esta aventura de la música. Él tenía dos años cuando empezó, empezó en la clase de estimulación. Luego de ahí se aperturó, ¿verdad?, para poder venir aquí a empezar una clase de marimba aquí. Cumpliendo tres años empezó con los primeros pasos de la marimba. Era un sentimiento encontrado, una alegría de ver que él iba a empezar como músico, pero también se sentía tristeza, ¿verdad?, porque a veces, como pequeños, a veces no quieren. Uno está ahí al pendiente de ellos en sus ensayos, pero a veces no quieren. Pero poco a poco, con charlas que nos dan para padres, fuimos entendiendo que esto iba a ser un proceso que no era de la noche a la mañana y que el futuro se iba a dar cuenta de todo este gran proceso que íbamos a transcurrir. Cuando empezamos nos dejaban en la casa también que teníamos que ensayar y a veces él no quería, yo me frustraba, a veces yo decía, ya no vamos, ya no lo llevo. Pero conforme el tiempo fue un hábito también que fuimos creando en él y hasta el momento él se ha visto el resultado, ¿verdad?, que sí le gusta, sí quiere y qué mejor de seguirlo apoyando también nosotros como sus padres que somos y con la ayuda de los profesores que tiene acá también. El aprendizaje de Oscarito, como todos estos niños, fue gracias a uno de los proyectos de World Vision. Cada fin de semana, este lugar se convierte en un epicentro de notas musicales interpretadas en diversos instrumentos. World Vision trabaja cada día por forjar una nación con mejores seres humanos y para ellos empieza desde pequeños y sobre todo, juntos, padres e hijos. Nosotros consideramos que todos los niños pueden. En el centro artístico no tenemos exámenes de admisión, procesos selectivos hacia el niño. Somos completamente inclusivos. Estamos enfocados en trabajar con los niños de nuestra región sin importar sexo, entorno cultural o posibilidades económicas. Para nosotros el éxito del niño está determinado por el involucramiento de la madre y el padre en su proceso de desarrollo, no únicamente el proceso educativo, sino su proceso de desarrollo humano completo. Es decir, que el niño asiste a clases y que su mamá y su papá también asisten a clases. ¿Y cómo funciona esto? Los niños aprenden de sus padres, porque nosotros utilizamos lo que le llamamos el triángulo del método Suzuki. ¿Qué quiere decir el triángulo Suzuki? Quiere decir que tanto el maestro, como el padre, como el niño están involucrados integralmente en el proceso de desarrollo del niño. Quiere decir que tanto el padre, como el padre, como el padre, como el padre, como el padre. En el padre, que tengo el padre. Quiere decir que tanto el padre. Y te han abridido, porque en el padre del padre. ¡Suscríbete al canal! 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 eso que era la instrucción de que les gustara la música, de que fueran por ese camino desde antes de que nacieran. ¿Cómo a ustedes les surge esa inquietud por motivarles de esa forma? Bueno, yo como a los 16, 17 años fue que yo me incursioné en esto de la música. Empecé tocando guitarra, luego el piano y siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, yo tenía un sueño, ser un pianista profesional, pero bueno, por distintas situaciones eso no se logró. Entonces, ya cuando Yajaira nació, de alguna manera yo estaba muy, muy realmente con aquella idea de que lo que yo no pude lograr, pues quería que mis hijos lucharan y que lograran eso, ¿no? Entonces, de alguna manera empecé a trabajar con Yajaira, siempre a que tuviera el contacto con la música y que de esa manera ella pudiera, de alguna manera, tomar ese camino, pues. Y eso fue lo que de alguna manera provocó que a Yajaira le gustara tanto la música por el entorno que le fui creando y tener esa certeza de que, de alguna manera, Yajaira podría lograr un sueño grande, un sueño enorme, que de alguna manera no solo es ella, sino también su hermanito, ¿no? Que también ya está tocando el violín. Entonces, yo realmente estoy muy, muy feliz, ¿verdad? Para, con lo que está, yo sé que junto a Visión Mundial, estamos haciendo un buen trabajo no solo por mis hijos, sino por los demás niños, ¿verdad? Así es, es un trabajo en equipo, en familia, en conjunto con World Vision. También, Claudita Molina nos acompaña de World Vision, de Comunicación Social, y me gustaría abordar un poco sobre cuál es el objetivo de la organización y cómo lo están trabajando ustedes teniendo estos resultados que son realmente impresionantes en Guatemala. Pues World Vision es una institución que está dedicada a lograr el bienestar para la niñez y lo decimos en el sentido más amplio, por eso es de que nosotros trabajamos fortaleciendo las comunidades. En San Juan Zacatepeque tenemos este proyecto que está basado en la música que trata de unir y de tener un tejido social apto para que los niños puedan florecer en este entorno. Pero también tenemos diferentes proyectos, tenemos otros proyectos en otros departamentos en donde no se trabaja tal vez la música, este tipo de estimulación, pero sí se trabajan con servicios básicos, proveyendo educación, proveyendo salud, todo con la idea de que los niños tengan un ambiente en el que puedan tener vida en plenitud. Así es, y usted me decía algo muy importante antes de comenzar la entrevista. Claudia, que era esta que hablamos muchas veces, que es que ustedes buscan que las comunidades sean comunidades autosostenibles, llevarlas a un punto, a un nivel en donde ellos comprendan qué quieren, qué necesitan, cómo trabajar en esas actividades. Y como dice aquel dicho, que no hay que solo darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Eso es lo importante. Así es, así es. Los proyectos de World Vision están diseñados para que sean las comunidades quienes se empoderen y logren gestionar todo lo que necesitan en sus comunidades. No somos una organización asistencialista, no regalamos las cosas. Es un compromiso que logramos con la comunidad para que cuando World Vision salga de la localidad, las mismas, la sociedad pueda seguir replicando los modelos que se fueron a instalar en este lugar. Que sigan funcionando de forma autosostenible. Correcto. Bien, don Pedro, ya para culminar, se nos está acabando el tiempo. Quisiéramos que fueran varias horas para conocer esa historia que está detrás de la familia Tubac. Pero para dar un mensaje a los padres de familia, ¿qué importancia ve usted al ver el ejemplo de Yahaira en esa comunicación, en ese desarrollo integral? Porque también su esposa trabaja con ustedes, ella también toca instrumentos y también el pequeño Pedro. Así que háblenos un poco sobre esto para finalizar. Y un llamado a los familiares para que se unan a sus hijos pequeños, no importando la edad, y que sigan esos sueños junto a ellos. Claro. Yo creo que es muy importante entender de que todos los niños tienen una capacidad enorme, incluso desde su nacimiento. Ellos pueden lograr muchas cosas, pero es muy importante la labor de papá. El apoyarlos, el asistirlos, el orientarlos, el motivarlos, porque ellos son capaces. Yo me he dado cuenta, no solo, como digo, no solo con Yahaira y su hermanito, o sea, con los demás niños que van al Centro de Desarrollo Artístico, que tienen un potencial enorme, pero es muy importante como papá creer en ellos. Porque hablando de este tema, a nosotros nos decían cuando empezamos a llevar a Yahaira al Centro Artístico, tenía dos años y medio, como dice ella, y muchos papás nos decían, pero es una perdedera de tiempo, ¿qué va a prender ella? Pero nosotros siempre tuvimos fe, habíamos visto lo que ella venía desarrollando en casa y teníamos plena fe en que ya con un maestro ella podría desarrollar aún más ese potencial. Pero es importante como papá tener fe en nuestros hijos. Entonces, y los niños lo logran. Y es importante porque de alguna manera nosotros no somos eternos en la vida. Tenemos que hacer algo por nuestros hijos. Así es, definitivamente. Ese es un gran mensaje. Ya para culminar, don Pedro, me gustaría también que Yahaira nos diga a la cámara de Una Mano por Guate, un mensaje a esos niños y niñas que les gusta la música o cualquier otra actividad o disciplina y que no se han aventurado a hacer lo que tú has hecho desde muy pequeñita. Diles tú a la cámara un mensaje. Bueno, a todos los niños que quieran tocar algún instrumento, que sigan sus sueños y que nunca los dejen. Así es, mi amor. Te agradecemos por habernos acompañado a cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno desde ese rol que tienen en la sociedad. Ha sido un gusto, amigo televidente, acompañarle en este fin de semana en Una Mano por Guate. Aquí hay un caro ejemplo de que si se quiere y se trabaja con esfuerzo en familia, se pueden lograr las cosas. Hasta la próxima semana con Una Mano por Guate, como siempre. ¡Suscríbete al canal!